¿Cómo toca Don Miguel? ¿Don Miguel está bien? Ay, te lo veo bien como no. Vamos a escuchar seguro que otra linda canción. Segurísimo estoy porque Raúl Salvador... El nombre es de Salvador, mi señor. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué no va a hacer? A puro dolor. Bonito tema. A puro dolor. Te lo cantaré con ese dolor. Con dolor. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son laberinto y las noches me saben a puro dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha aceptado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Me estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son laberinto y las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son laberinto y las noches me saben a puro dolor. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante. Con respiración.